Música Muy bien, el día de hoy estamos iniciando con el inicio del mes primaveral El mes primaveral es una estación dedicada para toda la juventud y en especial para la juventud en el parque Nosotros queremos llevarnos temer, alegría, paz y amor a todos los niños de la institución y vamos a empezar este rario con un versículo que habla ¿Cómo fue el joven limpiar su camino? Dice la palabra de Dios, obedeciendo tu palabra, Señor Ese versículo lo encontremos en el saldo 100.9 Versículo 9 También nos dice el creador, acuérdate de tu creador Aunque eres joven, no esperes que vengan los días malos Lleguen los años en que diga, divisa, motivo sin relación Lleguen los días 621 para todos ustedes Feliz día de la primavera para todos los estudiantes de la institución educativa en este lago semestre A esta continuación tenemos la participación Muy bien, tenemos la participación de Jali Núñez, de Beli Rubí y Miguel Ángel Vamos a tener el día de hoy Muy buenas tardes con todos los estudiantes El día de hoy vamos a hablar acerca del tema de la primavera Antes de que hablemos sobre el tema de la primavera Les deseo a todos un feliz día Ya que el día de la primavera es un bonito día donde florecen las flores Entonces vamos a escuchar Mejor dicho vamos a recordar al duro río Roma de mi persona favorita Gracias Te debo probando, probando A ver, muy bien chicos, muy buenas tardes, la institución educativa les da la bienvenida a nivel primaria y secundaria. Tenemos el día de hoy nuestra radio CNPANA, dice Radio Escolar de la institución educativa de la Universidad de México. ¿Quieres participar de este programa? Donde nuestro voz se escuche, tendrá la participación de poemas, canciones, predicaciones y vitoristas. Están todos los invitados a participar de la radio CNPANA. Muy bien, tenemos ahora a nuestra alumna, Sani Núñez de Bajerubri y Miguel Ángel. A ver, Miguel Ángel. Buenas tardes, compañeros, alumnos, directores y subdirectoras. Voy a informar de lo que pasó este domingo. La información es el día domingo 13. Se analizó el partido de padres de familia, organizado por World Vision. En el partido de familia, que han sido uno de los ganadores de los padres de 15 grados de, como premio recibieron una pelota. Gracias. Esa es la información del canal de 15. Noticias del último instante. Tenemos la participación de algunos niños que de repente van a cantar, alicen sus pedidos para la radio CNPANA. A continuación, tenemos la participación de... Rosario, Rosario, Rosario. Palma para Rosario, que no va a participar con su. Bueno, Rosario está muy animada con la radio CNPANA. Y el día de hoy les quiero vendar una linda canción. La canción es De Colores, porque pagan para Rosario. De colores, de colores se visten los campos en la primavera. De colores, de colores son los pajaritos que vienen de afuera. De colores, de colores es el arco iris que vemos luis. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Canta el gallo, canta el gallo, canta el gallo con el quiri, 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 quiri. La vagina, la vagina, la vagina, caracara, caracara, caracara. Los callos, los callos están el tío, 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 tío. Y por eso los lindos sonidos de muchas colores me gustan a mí. Y por eso los lindos sonidos de muchas colores me gustan a mí. Muchas gracias, Gonzalo. Está activado el arte por el canto. A continuación vamos a enseñar que vinimos a los premios del concurso. Después de los lindos sonidos de un fondo musical convencional. El día de hoy vamos a mencionar a los ganadores del concurso del medio ambiente. Primer premio del aula por el afiche ayudado. Tenemos a Liz. El premio ganado por la profesora Kelly, Liz Moreno. Modelo, ¿dónde está, polelo? Moira, ¿dónde está? El pemio del aula con sus padres y vigilantos de los animales. Ministro de los patrones, felinos musicales. Adiós de sus familias tum pour la profesora Kelly. Saludos. Saludos a los quiensales de la familia de San Juan de M suborkomía. Saludos a los principales a la familia de San Juan de M aburrido. Muy bien. Una cajita vosotros Gracias a la hermana y que cuiden a los animales que no los maltraten Muy bien, gracias A continuación Muy bien Tenemos también el segundo premio a la ficha Protección de los animales Es para la niña Es un premio donado por la profesora Violeta Silvón Saludos para la profesora y la radio Fenejana Andalina, Andrea, Andrea y Natalie Algunas palabras Saludos para la feliz Karina Andrea Y Daniela No está desechosa En este caso Quiero pedirle una noche Pero la voz Hemos hecho el grupo con mis compañeras que no necesitábamos un salón pero las chicas nos meten en el barco Es para todo que cuando veamos que están animales que no se parten a la ventana de las animales y Y y Muy bien Gracias Cuidemos a los animales porque ellos son parte del agua y naturaleza Continuando con La radio se le da en esta oportunidad Tenemos la presencia de nuestro señor director Josué Caillitupa Bueno, me da mucho gusto 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 Para poder comunicar y formar a todos los estudiantes de la comunidad senatina de todas las autoridades que se están ejecutando y al mismo tiempo también cualquier estudiante que tenga algo que informar y comunicar, esté en la red lista para poder justamente ser utilizada muy bien, ya muchas gracias, entonces para todos ustedes, no se olviden que estamos en el programa con el radio senatina un aplauso, ay me ha ganado y de todo muy bien, saludos también en este día para todas las maestras que están cumpliendo años en el mes de septiembre saludos para los niños que muy pronto van a terminar la primaria para las promociones a continuación tenemos una canción de parte de nuestra niña nuestra luna Sandy muy bien toma para Sandy por favor acuérdense, la radio se me van a siempre contigo saludos para mi rita ahí está mi rito ahí te vas a ir a cantar usted saludo para todos los maestros del mes de septiembre la profesora Ana la profesora Betty Gutiérrez puede ser el cumpleaños del mes de septiembre y a muchos maestros más a dedicar muy bien mientras que vamos preparando la música vamos a leer un versículo un versículo bíblico que está en el libro de Ecclesiaste pero acuérdate de tu creador ahora que eres sola no esperes y que vengan los días malos y lleguen los años en que digas vivir tanto sin motivo de regocijo así que chicos la juventud es un regalo de Dios es un tesoro precioso pero hay que hacerlo correcto vivir con alegría y con muchas ganas y amor muy bien Sandy Sammy ahí está tenemos un anuncio de la parte de la mirencita ¡Gámbale a la mirencita! A ver Nikito muy buenas tardes su directora profesores y todos los estudiantes no sé quién es el ganador de quinto grado o de quisiera que me mencione su editora a ver sexto grado es quinto, quinto, quinto es un regalito desde acá a ver ahí hay ahí hay por favor y alance 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 la luna que cantó ¿dónde está? la luna que cantó la profesora Giorgina dice la luna que cantó que se acerque Rosario Soria Muñoz ¿dónde está? Rosario vamos a entregar su regalo regalito aquí está Rosario muchas gracias ahora una palabrita para la luna que cantó gracias directora está nerviosa aplausos palmas para los brazos ya vamos incentivando nuestros niños en el arte y la cultura muy bien una vez más vamos a presentar a Sammy con la canción mi persona favorita con la canción avanzada mi persona la canción va a ser la canción miente que 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 miente que miente 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 ¡Gracias! 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 Vamos a cantar un Felis Juntenaño A ver, vengan, ahí está ¡Chicas! ¡Le cantamos un Feliz Juntenaño! ¡Venga! ¡Chicas! ¡Se está cayendo, agárra, agárralo ahí! ¡Ay! Saludos mis clientes del cumpleaños al Señor les diga rica Medicos Ahí vamos a cantar un Feliz Juntenaño ¿A ver qué es un Feliz Juntena que me acompaña? ¡Venga! ¡Chicas! ¡Venga! Uno, dos, tres Un Feliz Juntenaño Y yo la amo todos por un día feliz que no me invitan Y que sea feliz, y que sea feliz Gracias a todos, gracias, gracias Muy bien, ahora vamos a celebrar la vida Muy bien, continuando, gracias Gracias Este fue el día de hoy de nuestra radio CENEPAN Y nos vamos, nos vamos a ir con un versículo ¿Ese volumen que necesitas? Muy bien Dice, muy bien también de las pasiones juveniles Y la justicia, la fe, el amor y la paz Mucho como aquellos que con un corazón limpio invocan su nombre CENEPAN, 2.23 Y en mi mismo dice Ninguno tiene el poco su juventud Y no se ejempla de los creyentes en palabras Dice, amar, escucha CENEPAN, 1.12, 4.12 Muchas gracias, el día de hoy hemos tenido La primera experiencia en nuestra radio CENEPAN Gracias, Río A los obsequios, Rosalía Violeta, muchas gracias Y algunas palabras, Rosalía Violeta Para cerrar el día de nuestra radio CENEPAN Pero agradeciendo a todos los participantes Y esperamos que, esperamos más niños Puesto que participen en las diferentes actividades Que se están organizando por la radio CENEPAN Gracias a todos Muy bien Y esto será hasta una tan pronto Y una vez más, bendiciones para todos ustedes Y un feliz cumpleaños para todos los vecinos Y una vez más, bendiciones para todos los vecinos Y una vez más, bendiciones para todos los vecinos